Hola, buenas, soy Álvaro de Sofas Valencia y un año más vengo a anunciaros que vamos a hacer las promociones del Black Friday. Durante esta semana, desde el día 23 al día 29, vamos a hacer descuentos desde un 5 hasta un 10% de descuento. Esto solo lo hacemos una vez al año, así que si estás pensando en cambiarte el colchón, el sofá, el sillón relax, pues puedes hacerlo, venir directamente a alguna de nuestras tiendas y beneficiarte de estas promociones que vamos a hacer durante esta semana o bien mediante nuestra página web www.sofavalencia.com El horario de nuestra tienda va a ser hasta el sábado por la tarde, o sea, abriremos desde el lunes por la mañana y por la tarde, toda la semana, hasta el sábado por la mañana y por la tarde. Y tendremos las ofertas habilitadas en nuestra página web, podrás disfrutar de ellas hasta el domingo día 29 de noviembre. Así que nada, si tenéis alguna pregunta podéis dejármela aquí abajo en los comentarios y os responderé lo antes posible. Un saludo.